En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La mayor declaración del amor de Dios la recibió la Madre de Jesucristo, la Virgen María. Es lo que recordamos en cada Ave María. Por eso les invito a que entremos en esa corriente de amor, diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. De nuevo, gracias por estar aquí. Es emocionante, es muy bello para mí estar acá. Esta es la capilla, para quienes luego vean esta transmisión, esta es la capilla de la Universidad Nacional de Colombia, en su sede de Bogotá. Queremos evaluar, queremos sopesar una pregunta. La pregunta es, ¿Jesucristo sí, Iglesia no? Esa es la pregunta. La figura de Jesucristo, si uno se acerca a Él, resulta absolutamente fascinante. Yo creo que hay especialmente tres cosas que atraen de Jesucristo, independientemente de que uno sea creyente o no. Hay tres cosas que tienen mucha fuerza, en Él, llamémoslo así, como un hombre que uno se encuentra en su vida. Podemos decir que asombra la coherencia de este Cristo, de este Jesús de Nazaret. No son muchas las personas que cuando tienen amenazas y cuando tienen terrible presión de los enemigos, y cuando tienen traición de sus amigos, sin embargo se mantienen firmes y coherentes. Y ese precisamente es el caso de Cristo. Eso uno lo admira. Que una persona, en medio de la oposición y de la persecución, se mantenga firme, eso es admirable. Y eso admira a todo tipo de personas. En segundo lugar, impacta de Cristo el hecho de que todos los reportes que recibimos de Él son de una persona que busca el bien de los demás. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, el apóstol Pedro resume la vida de Cristo diciendo, pasó haciendo el bien. Es decir, Cristo es una persona que, por decirlo de alguna manera, vive para los demás. Busca el bien de otros. Trabaja por el bien de otros. Y eso es muy raro en esta tierra, porque la mayor parte de nosotros somos bastante egoístas. Y el egoísmo que está en nosotros es el mismo que encontramos en muchas otras personas. Entonces, encontrar a una persona que es al mismo tiempo tan coherente y una persona que es tan buena, eso es muy, muy extraño. Esa bondad de Cristo llega hasta el extremo de que uno ve que Él no tiene como otras intenciones, no tiene otra agenda. Hay muchas personas que a veces son buenos con nosotros, son cariñosos, son amigables, pero luego uno se da cuenta, este lo que quiere es que yo vote por Él, o este lo que quiere es que yo me acueste con Él, o este lo que quiere es proponerme un negocio. Cristo por ninguna parte parece que tenga otra agenda, simplemente es bueno. Y esa bondad resulta tremendamente atractiva. Cristo es una personalidad tremendamente atractiva. Otro aspecto que nos llama la atención de Cristo, y que se valora mucho en esta época, es que aunque Él quiere, ciertamente, que nosotros creamos en Dios y entremos en el reino de Dios, no utiliza medios violentos, es decir, lo que Él dijo de sí mismo, que Él era manso y humilde de corazón, eso es verdad. Y eso nos atrae mucho, porque, aunque la violencia tiene un cierto encanto para algunas personas en algunas circunstancias, uno se da cuenta que, a la larga, el que llega al poder por la violencia, luego se queda en el poder con la violencia, y luego no sale del poder porque se defiende con violencia. Entonces, la manera de Cristo, su mansedumbre, su humildad, su no violencia, es algo que atrae a todo tipo de personas. Podría mencionar otras características, la pureza de su corazón, su mirada contemplativa, filosófica, poética, casi literaria, diríamos. Hay tanto que admirar en Cristo. Pero creo que estas tres características que he mencionado atraen a muchas personas. Que es una persona coherente, que es una persona buena, y que es una persona no violenta, es una persona pacífica. En Él hay mansedumbre. Por eso, muchas personas sienten que Cristo es atrayente, es decir, vale la pena conocerlo, acercarse a Él. Pero, por otra parte, encontramos que los seguidores de Cristo, pues muchas veces no tienen esas características, o no tenemos esas características. Muchas veces los seguidores de Cristo, mientras que Él era coherente, pues nosotros predicamos y resulta que luego no hacemos. Entonces, somos incoherentes, y por eso está el refrán, el cura predica, pero no aplica. Entonces, los primeros que a veces fallamos, somos nosotros mismos, los sacerdotes. Y esto decepciona. Hemos dicho que Cristo es una persona buena, una persona que no tiene segundas intenciones, que no tiene una agenda escondida. Su corazón es limpio, lúcido, transparente. No se puede decir lo mismo de una gran cantidad de seguidores de Cristo. Porque muchos seguidores de Cristo, resulta que tienen o tenemos una manera de presentar las cosas, pero luego resulta que nos aprovechamos de la gente, o luego resulta que ponemos nuestros intereses o nuestro orgullo por delante. Fíjate que los mismos apóstoles de Cristo, ya se la pasaban discutiendo. ¿Y cuál era el motivo principal de la discusión? ¿Quién es el primero? Siempre estaban discutiendo eso. No era el tema de Cristo. A Cristo le interesa la bondad, pero ya los discípulos de Cristo, los primeros discípulos de Cristo, ya tenían esa característica. Cristo es no violento, Cristo es pacífico, Cristo es manso y humilde de corazón. Y resulta que muchos de los seguidores de Cristo han protagonizado terrible violencia. Y entonces están todas las historias de las cruzadas, las historias de la Inquisición, las historias del aplastamiento de culturas enteras a nombre del cristianismo. Todo esto, mis amigos, todo esto hace comprensible la frase que nos ocupa. Por eso hay personas que dicen, mira, Cristo me interesa. Pues claro que me interesa, ¿no ves que es coherente, que es bueno y es pacífico? Pero los seguidores de Cristo, es decir, las iglesias, ya se llamen protestantes, ya se llamen católicos, o lo que sea iglesia, no me interesa. A esta postura, que ya uno ve que es explicable, es bastante explicable, a esta postura se une un clima cultural en el que nos encontramos actualmente. En este clima cultural, muchas personas están saturadas, fastidiadas del materialismo, y por consiguiente buscan una trascendencia. Trascendencia a través de la meditación, trascendencia a través de la oración, trascendencia a través de algo que genéricamente se llama espiritualidad. Pero cada vez más personas, y esto se nota con mucha fuerza en algunos países, cada vez más personas dicen, yo me considero una persona espiritual, pero no me interesa la religión. Ellos asocian la religión con una religión organizada, es decir, obispos, sacerdotes, parroquias, clero, una cantidad de cosas que no son interesantes para mí, eso no me interesa. Entonces mucha gente quiere sentirse espiritual, es decir, yo no soy simplemente materia, hay algo más, hay algo más que me interesa, pero tu religión, llámese papa, obispo, pastor, rabino, imán, mira, tu religión realmente no me importa, tu religión no me importa, no me interesa la religión organizada, simplemente quiero ser una persona espiritual. Evidentemente, en ese clima cultural en el que estamos, si se une lo que antes he dicho, sobre la gran diferencia entre Cristo y los cristianos, pues es muy natural que muchas personas digan, Jesucristo es muy interesante para mí, es muy atractivo, muy atrayente para mí, pero no me interesa la iglesia. Ese es el planteamiento del problema, y ahí termina la primera parte de esta charla. En la primera parte hemos tratado de sintetizar las razones por las que muchas personas, y es muy explicable, repito, utilizan un lema como ese, Cristo si me interesa la iglesia, no me interesa. Bueno, entonces empecemos nuestro examen de esa frase. Vamos a utilizar mucho aquí una palabra, y es la palabra comunidad, sobre todo por una razón, porque la palabra iglesia, o la palabra religión, no son las palabras primeras, no son las palabras más originales, o más propias, cuando nosotros hablamos de los comienzos del cristianismo. Por cierto, la palabra iglesia, eclesía en griego, sí aparece, desde luego. La palabra religión aparece, por ejemplo, en la Carta de Santiago, donde dice, la religión pura e intachable es esta, y da una definición. Pero no son las palabras más frecuentes, más bien, hay otras palabras que expresan eso que nosotros llamamos iglesia. Y dentro de esas palabras, hay una que es muy importante como realidad, y es la palabra comunidad. Así que en el examen de la frase que nos ocupa, yo quiero destacar el hecho, de que sin comunidad, nosotros no sabríamos nada de Cristo. Pregúntese usted, ¿por qué nosotros en el siglo XXI, sabemos que existió Jesús de Nazaret? ¿Por qué su mensaje ha llegado a nosotros, o cómo ha llegado a nosotros? Y usted descubrirá, que entre la persona de Jesucristo, siglo I, y nosotros, siglo XXI, pues hay dos mil años. Y esos dos mil años, tiene que haber algo que los llene. Es decir, ¿cómo hay un puente entre el siglo I y nosotros? Pero es que desde el mismo comienzo, de la fe cristiana es así. Los enemigos de Cristo, hicieron todo lo posible, por desaparecer su memoria, por extinguir su mensaje, por convertirlo en una anécdota repugnante, una anécdota despreciable, dentro del judaísmo. Hicieron todo lo que pudieron, para que se cancelara el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué existe una predicación cristiana? ¿Qué sostuvo el nombre de Cristo? ¿Quién lo proclamó? Pues la respuesta no hay que buscarla muy lejos. Vamos a la Sagrada Escritura, y encontramos, especialmente en los capítulos 2, 3 y 4, de Hechos de los Apóstoles, encontramos que hay una comunidad, que esa comunidad tiene unos líderes, y que esos líderes son los primeros, en anunciar la resurrección, incluso al precio de soportar cárcel, amenazas, castigos, e incluso la muerte. Eso, muestra algo muy importante, y es que sin comunidad, no hay mensaje de Cristo. Si no hubiera habido comunidad, en el siglo I, pues, los enemigos de Cristo, es decir, los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes, se hubieran salido con la suya. Y lo que ellos querían, es muy claro. Si quieres leerlo expresamente, está sobre todo, en el capítulo 4, de Hechos de los Apóstoles, donde las autoridades judías, después de golpear salvajemente a los apóstoles, les prohíben, oiga bien, les prohíben severamente, que enseñen en nombre de Cristo, les prohíben. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que el intento de los enemigos de Cristo, no era sólo sepultar su cuerpo, muerto, sino que para ellos era indispensable, sepultar su nombre, sepultar su mensaje. ¿Qué hizo que ese mensaje, no se quedara sepultado? Pues, que una comunidad, la comunidad presidida por los apóstoles, la comunidad liderada por los apóstoles, empieza a dar un testimonio, absolutamente sorprendente, un testimonio absurdo, un testimonio único, y sin precedentes, y ese testimonio es, el que ustedes, mataron, está vivo. Ese es el testimonio. Entonces, aquí viene un primer punto, que me parece totalmente clave. Sin comunidad, no hubiera habido mensaje cristiano, tan sencillo como eso. Quita la comunidad, y no hubiera habido mensaje cristiano. Repito, el intento, el esfuerzo, de los enemigos de Cristo, era solamente uno, hacer desaparecer, el nombre de Cristo, que se sepulte, que nadie más lo mencione, que se muera, y que se acabe su apellido, como dice una maldición hebrea, que se muera, y que se acabe su apellido. Eso era lo que ellos querían, machacar para siempre, hundir para siempre, en el polvo sin memoria de la historia, el nombre de Cristo. Entonces, ya esto nos pone a pensar, porque, ¿qué tal, que en el siglo I, aplicáramos la frase, Jesucristo, sí, iglesia, no? Pues, no hubiera habido, predicación cristiana, no hubiera habido, misiones, no hubiera habido, comunidades, jamás, hubiera llegado, el mensaje, a Antioquía de Siria, jamás hubiera salido, de Antioquía de Siria, la primera misión, con Bernabé y Pablo, jamás hubiéramos tenido, un apóstol, que llegó hasta España, jamás hubieran salido, misioneros españoles, siglos después, a predicar el nombre de Jesús, en estas tierras. Es decir, sin comunidad, no es posible, el conocimiento de Jesucristo. Pero no sólo eso, sin comunidad, tampoco es posible, sobrevivir, no es posible, sobrevivir, la comunidad, no sólo fue, importante, sino que la comunidad, es, es, importante. Bueno, alguien podría decir, pero si ya tengo, la Biblia, bueno, permíteme que te recuerde, que durante, muchas décadas, pero muchas, décadas, décadas, decenas de años, los cristianos, vivieron sin Biblia. Fue la iglesia, la que custodió, la palabra, fue la iglesia, la que custodió, los relatos, orales y escritos, que un día, hicieron posible, la Biblia. O sea, óyeme esta frase, la iglesia, la iglesia, es anterior a la Biblia, y en cierto sentido, tenemos que decir, la iglesia, fue la que hizo posible, la Biblia, por supuesto, esa Biblia, no tiene origen, simplemente, en las fuerzas, o en los talentos humanos, esa Biblia, tiene su origen, en la acción, del Espíritu Santo, con sus dones, que como había anunciado, Cristo, nos conduce, a la verdad completa, y por eso, la misma iglesia, que ha hecho posible, la existencia de la escritura, se alimenta, de esa escritura, yo no estoy poniendo, a la iglesia, por encima de la Biblia, pero estoy diciendo, que sin iglesia, no hubiera habido Biblia, tan sencillo como eso, entonces, cada persona, que se centra, solamente en la Biblia, y dice, no pues es que yo ya tengo aquí, como sostener mi fe, se está engañando, a sí misma, y se está engañando, por una razón, muy sencilla, porque si tú dices, que te quedas, solamente con la Biblia, lo primero, que tendrías que recordar, es que esa Biblia, existe, porque existió comunidad, pero además, hay otro problema, gravísimo, y ese problema, gravísimo, es, cómo interpretas, la Biblia, qué haces tú, con la Biblia, porque en la Biblia, tienes muchas afirmaciones, ustedes ven, que vamos llegando, al tema del protestantismo, que no es, de poca importancia, en estas reflexiones, porque efectivamente, dentro del curso, de la historia, el personaje, que ha tenido mayor impacto, en la frase, que nos ocupa, Jesucristo, sí, iglesia, no, el personaje, es Martín Lutero, y Martín Lutero, es el personaje, más importante, porque precisamente, Martín Lutero, decepcionado, de la corrupción, de la iglesia, católica, romana, de la época, y decepcionado, de las enseñanzas, de esa misma iglesia, entonces, saca la conclusión, de que, realmente, esa no puede ser, verdadera, herramienta, o verdadero camino, para que Dios, se muestre, es decir, que lo que intenta, Lutero, es exactamente eso, yo me quedo, con la Biblia, y me quedo, con mi cabeza, él decía, mi Biblia, y mi conciencia, es Lutero, realmente, el protagonista, de esa frase, y Jesucristo, si, iglesia, no, es Lutero, es Lutero, el que quiere quedarse, solamente, con la Biblia, pero, y como entiendes, la Biblia, alguien podría decir, no, pues es que la Biblia, se entiende, sola, la Biblia, es clarísima, no, no es cierto, y para saber, que la Biblia, no se entiende, sola, no se interpreta, sola, la mejor manera, es darse una vuelta, por los centenares, de sectas protestantes, que hay en todas partes, es verdad, que en muchísimas cosas, los grupos protestantes, sectas protestantes, comunidades protestantes, es verdad, que muchos de ellos, están de acuerdo, en muchas cosas, y además, saben cantarlas, con gozo, proclamarlas, con alegría, vivirlas, con entusiasmo, cosas como, por ejemplo, Jesucristo, es mi Señor, y Salvador, en eso, están de acuerdo, centenares, y centenares, de grupos, cristianos, protestantes, pero hay muchas otras cosas, en las que no están de acuerdo, muchísimas otras cosas, por ejemplo, pregúntales, oye, ¿cuántos sacramentos hay? para algunos, no hay ningún sacramento, se llaman anabaptistas, para otros, solo hay un sacramento, el bautismo, para otros, hay dos sacramentos, el bautismo, y la santa cena, que ellos llaman, aunque ellos no creen, en la presencia real, de Cristo, en la eucaristía, para otros, hay hasta tres sacramentos, pero no están de acuerdo, en eso, entonces, aquella idea, de que la Biblia, se interpreta sola, no es cierta, esa idea no es cierta, porque nos damos cuenta, que se presentan, esas graves divergencias, en cosas sustanciales, hay acuerdo, y eso está muy bien, pero hay otras cosas, esenciales, en las que no hay acuerdo, para los calvinistas, por ejemplo, los discípulos, de Juan Calvino, para los calvinistas, si tú alguna vez, llegaste a creer, efectivamente, en Dios, y lo aceptaste, y eres salvo, no importa, lo que hagas después, tú te salvarás, en cambio, para otros, la salvación, puede perderse, entonces, tú toma dos protestantes, uno que sea, de tipo calvinista, y otro que no, y pregúntales, si, si es verdad, que una vez, que uno ha creído en Dios, ya no se puede condenar, y el calvinista, te dirá que sí, que eso es cierto, que uno ya no se puede condenar, y el otro, en cambio, te dirá, no, uno puede perder la salvación, dentro de los grupos protestantes, hay de todos, hay algunos, la inmensa mayoría, aceptan el misterio trinitario, incluso con esa palabra, pero hay otros que no, entonces, hay unos, que son los unitaristas, que creen, que en realidad, el padre, el hijo, y el espíritu, son como tres modos, o tres maneras, de presentarse, el único Dios, otros, otros, en cambio, enseñan, lo que han enseñado, los antiguos concilios, de la iglesia, concilios, como Nicea, Constantinopla, Calcedonia, es decir, admiten, que hay tres personas, y un solo Dios verdadero, bueno, a donde vamos, con estas consideraciones, a dos cosas, para que podamos avanzar, lo primero, que hay que tener en cuenta, mis hermanos, es que la comunidad, es indispensable, sin comunidad, no existe evangelización, pero es que sin comunidad, tampoco, no es solo que no existió, sino que, no puede subsistir, hoy la evangelización, porque en la medida, en que cada persona, se va quedando, con su propia interpretación, de la Biblia, en la medida, en que cada persona, se centra solo, en su interpretación, no es que haya desaparecido, la religión, en contra, de lo que dicen algunos, las religiones, no salvan, Cristo si, un momento, tu lenguaje, hace suponer, que quieres hacer, desaparecer la religión, pero tu no haces, desaparecer la religión, tu la multiplicas, ahora hay tantas religiones, como personas, cada uno, es el Papa, es decir, en vez de tener, un Papa, que nos guste, o no nos guste, esa será otra cosa, en vez de tener, un Papa, en Roma, ahora resulta, que tenemos, tantos Papas, como personas, con una Biblia, en sus manos, si cada uno, más o menos, interpreta, y cada uno, pontifica, y cada uno, decide, entonces, primer punto, fundamental, hermanos queridos, la comunidad, es indispensable, es indispensable, porque la fe, empieza a disolverse, empieza a perderse, en el momento, en el que, desaparece la comunidad, que impide, que tu empieces, a escoger, las partes de la Biblia, que a ti te gusten, el mismo Lutero, lo hizo, Lutero, no hablaba, con el mismo respeto, de toda la palabra, de Dios, Lutero, por ejemplo, para referirse, a la carta de Santiago, decía, esa carta, es una carta, de paja, eso es pura paja, así se refería, Lutero, a una parte de la Biblia, la carta de Santiago, es una carta, de paja, o como diríamos, en colombiano, eso es, pura paja, así hablaba él, es inevitable, que cuando tu, dejas de someterte, a la autoridad, de la comunidad, que es la iglesia, tu te conviertes, en el Papa, y tu te conviertes, en el Santo Oficio, y tu te conviertes, en la congregación, para la doctrina, de la fe, y eres tu quien decide, que importa, y que no importa, por eso, tu te encuentras, que en el protestantismo, las materias de fe, y de costumbres, van cambiando continuamente, y terminan, decidiendose, por votación, así de sencillo, un ejemplo, que yo creo, que es muy interesante, es lo que ha sucedido, con el matrimonio gay, en el anglicanismo, resulta, que el anglicanismo, tiene, como tres cámaras, aquí, en el sistema político, colombiano, tenemos dos cámaras, la cámara baja, o cámara de representantes, y la cámara alta, que es el Senado, tenemos dos cámaras, en el anglicanismo, hay tres cámaras, hay una cámara, que es la de los obispos, y lores, hay otra cámara, que es la de los presbíteros, bueno, y presbíteras, porque hay también mujeres, y hay otra cámara, que es la de los laicos, y resulta, que para que algo, se considere fe, dentro del anglicanismo, tiene que ser, aprobado por mayoría, en esas tres cámaras, es decir, que la verdad, depende de la votación, y entonces, la última vez, según mis noticias, puede que yo esté desactualizado, pero la última vez, que se hizo votación, sobre el tema, del matrimonio gay, la cámara de los laicos, dijo, estamos de acuerdo, la cámara de presbíteros, y presbíteras, dijo, estamos de acuerdo, la cámara de los obispos, dijo, no estamos de acuerdo, pero, comentaban los periodistas, eso lo puedes mirar, tú, en la prensa, de ese país, comentaban los periodistas, se espera, que en el próximo, sínodo anglicano, ellos tienen un sínodo, ordinario, cada diez años, se espera, que en el próximo, sínodo anglicano, ya se vencerá toda resistencia, y entonces, ya quedará, oficialmente, que sí puede haber matrimonio gay, dentro del anglicanismo, un momento, un momento, a ver, pongo mis manos en el corazón, y me hago esta pregunta, ¿ese es el cristianismo? O sea, eso, esa es la fe, o sea, luego nos reunimos todos, y decimos, no, no está Cristo en la Eucaristía, es un puro símbolo, ¿usted qué dice? ¿usted qué dice? Cuenten votos, ¿cómo quedó? Quedó, que hay 43, que dicen que no está, y hay 57, que dicen que sí está, de un total de 100, ah bueno, entonces sí está, vamos a ver el otro sínodo, para ver si sí o si no, siguiente sínodo, votación, votación, ¿está o no está? ¿está o no está Cristo en la Eucaristía? Siguiente votación, hay 48, que dicen que no está, hay 52, que dicen que sí está, entonces todavía está, siguiente votación, hay 59, que dicen que no, hay 41, que dicen que sí, señoras y señores, Cristo no está en la Eucaristía, ¿quién puede creer, que eso es serio? ¿Quién puede creer, que ese es el valor, precioso de la fe, por la cual Cristo, derramó su sangre? ¿Quién puede creer, que eso viene del Espíritu Santo? Entonces date cuenta, que en la medida, en que cada uno, empieza a interpretar, a su modo, desaparece la unidad de la fe, esto es lo mismo, que nos muestra la historia, exactamente lo mismo, es muy interesante, el estudio de la historia, de la iglesia, y no es casualidad, que aquellos, de origen protestante, que de una manera, serena, pausada, profunda, perseverante, se han puesto, a estudiar, los orígenes, del cristianismo, tarde o temprano, llegan a una conclusión, y esa conclusión, es, lo que enseñan, los católicos, es lo que creían, los apóstoles, eso no significa, que todo lo que viven, los católicos, es como vivían, los apóstoles, el problema, de la incoherencia, es el azote, más grande, que tiene la iglesia católica, es el problema, que nos hace, mayor daño a todos, pero en ese problema, estamos implicados, quienes, todos, todos, en primer lugar, nosotros, los sacerdotes, eso está claro, pero estamos implicados, todos, bueno, mis hermanos, pero entonces, viene esta pregunta, y como reconocemos, cual es la comunidad, que realmente, mantiene la fe, de los apóstoles, pues es muy interesante, hay que irse, a personas específicas, quiero mencionarles, dos personas, una del siglo XIX, y otra del siglo XX, y XXI, porque vive todavía, en el siglo XIX, quiero mencionarle, a un hombre llamado, John Henry Newman, John Henry Newman, era sacerdote, anglicano, él era párroco, como lo llaman allá, vicar, él era vicario, equivale prácticamente, a nuestro párroco, él era párroco, en Oxford, ciudad universitaria, por excelencia, de Inglaterra, y este hombre, en su labor intelectual, por supuesto, que tenía grandes inquietudes, por ejemplo, una gran inquietud, que él tenía, era, oye, quien sigue enseñando hoy, lo que enseñaban, los apóstoles, y entonces, él empieza a investigar, es decir, lo que nosotros, esta es la pregunta, que él se hace, hacia mediados, del siglo XIX, lo que nosotros, los anglicanos, decimos, sobre la Eucaristía, es lo que creían, los cristianos, en el siglo II, III, IV, V, sobre la Eucaristía, esa es la pregunta, que él se hace, porque es obvio algo, si yo descubro, que lo que nosotros, estamos enseñando, no es lo que se enseñaba, y se vivía, en aquella época, quiere decir, que lo que nosotros, estamos enseñando, es el invento, de alguien, cuál es el invento, teológico, más famoso, de todos, y el que ha tenido, mayor impacto, una vez más, tengo que mencionar, con tristeza, a Martín Lutero, la idea, de Lutero, de la sola escritura, aquello famoso, de que, mi Biblia, y mi conciencia, esa idea, de que la sola escritura, yo te pido, una cosa, yo sé que estoy aquí, con gente de estudio, ustedes son gente seria, ustedes estudian, a profundidad, lo que estudian, entonces, yo te invito, a una cosa, busca, antes de Martín Lutero, es decir, antes del siglo XVI, busca la expresión, sola escritura, busca, si algún cristiano, eminente, sabio, santo, reconocido, pastor, padre de la iglesia, decía algo, como sola escritura, y te llevas una sorpresa, esa fue la sorpresa, que se llevó, John Henry Newman, él empezó, a darse cuenta, que lo de sola escritura, era un invento, era un invento, tal vez, explicable, razonable, por las circunstancias, turbias, sucias, del catolicismo, tanto doctrinal, como moralmente, en el siglo XVI, o sea, es explicable, la figura de Lutero, y aquí no se trata, de decir, que él cometió, todos los errores, es explicable, la figura de Lutero, pero es evidente, también, que lo que él introdujo, fue una novedad, eso no era así, él fue el que metió, esa idea, esa idea es de él, esa idea no es de la Biblia, oígame eso, la idea, de la sola escritura, no es de la Biblia, o sea, que tenemos ahí, como una contradicción, de hecho, hay varios pasajes, de la Biblia, en donde, por ejemplo, el apóstol San Pablo, les recomienda, a las comunidades, sigan, sigan, aquello, que les hemos enseñado, por escrito, o de viva voz, es decir, que es norma, de vida cristiana, algo que no quedó, por escrito, eso, que es el tesoro, de vida, de la iglesia, y eso, que es la transmisión, viva de la fe, eso es, lo que se llama, tradición, o sea, que la tradición, es una colección, de libros, que nosotros, le agregamos a la Biblia, algunos protestantes, cuando quieren ridiculizar, la idea de tradición, dicen, que, tenemos, la Biblia, los cristianos, católicos, tenemos la Biblia, y además, otros libros, que son la tradición, como quien dice, nosotros le agregamos, libros a la Biblia, no, la palabra tradición, que viene, del verbo latino, tradere, lo que quiere decir, es entrega, y la tradición, quiere decir, como se ha vivido, y entregado la fe, a lo largo de los siglos, mucho de lo cual, no está escrito, en ninguna parte, mucho de lo cual, pertenece, por ejemplo, a la liturgia, la espiritualidad, la religiosidad popular, las vidas de los santos, las prácticas de devoción, por eso, cuando yo voy a hablar, de la Biblia, siempre me gusta, utilizar la comparación, con un álbum, claro, que estas generaciones nuevas, yo los veo tan jovencitos, y digo, ya seguramente, esta gente, no conoce esos álbumes, que teníamos antes, que eso tenía un papelito, que así, que era transparente, y que sonaba muy sabroso, cuando uno lo desprendía, y uno ponía la foto, y luego volvía, y ponía el papelito transparente, y ese era el álbum, y ahí salían una cantidad de fotos, y si usted tiene un álbum, de su familia, y yo voy a su casa, y yo tomo el álbum, de su familia, y yo empiezo a ver fotos, seguramente no entiendo nada, yo necesito, que usted me introduzca, en la historia, de su familia, y me diga, mire, este es el abuelo Teodoro, que era todo un personaje, porque él era chistosísimo, él nunca se casó con mi abuelita, pero era el hombre más honrado del mundo, y todos lo querían en el pueblo, y usted me cuenta cosas, sobre su abuelo, sobre su tío, sobre su cuñada, sobre su sobrino, y usted me muestra una foto, y yo veo que hay lágrimas en sus ojos, es la foto de un niño, es un hermanito suyo, que murió en un accidente, para entender el álbum, yo necesito su relato de familia, para entender la Biblia, yo necesito la vida de la familia, y la familia es la iglesia, la Biblia es un libro de familia, y la Biblia solo se entiende en la familia, entonces, bueno, pero como sabemos, entonces, como sabemos, cual es la comunidad, hay que estudiar, hay que estudiar, y eso fue lo que hizo John Henry Newman, y llegó el momento, en el que John Henry Newman, llegó a una conclusión, y dijo, lo que yo he venido enseñando, no es, y él le habló a su comunidad parroquial, y les dijo, lo lamento muchísimo, pero yo no puedo seguir, y se retiró, y se retiró a hacer oración, y luego pidió ser admitido, en la iglesia católica, y de hecho, fue nombrado después, cardenal, dentro de nuestra iglesia católica, y fue beatificado, por el Papa Benedicto, hace unos cuantos años, y hay palabras, sobre la canonización, por favor, ese nombre aprendérselo, un hombre de estudio, esto no es un asunto, simplemente de emociones, ni de gritos, ni de insultos, ni cosa parecida, este es un asunto de estudio, y la pregunta fundamental es, lo que cree tu iglesia, tu comunidad, tu grupo, es lo que se creía, en el siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto, etcétera, esa es la pregunta, esa es la pregunta, y eso se resuelve, estudiando y estudiando con juicio, la otra persona, de la que quería hablarte, es un gran pastor protestante, un gran biblista, y un elocuente orador, llamado Scott, Scott Hahn, H-A-H-N, me parece que es, cuidado me equivoco yo, Scott Hahn, Scott Hahn, a quien tengo el gusto, de haber tratado personalmente, estuve en un retiro espiritual, también con él, esto fue el año pasado, a mediados del año pasado, Scott Hahn, es una persona, absolutamente fascinante, porque es un hombre de estudio, a ver, es un hombre apasionado, es un hombre apasionado, por la verdad, pero no es un hombre fanático, o sea, tú no lo vas a convencer, a él a base de gritos, ni lo vas a convencer, a él a base de emociones, es un hombre de estudio, como John Henry Newman, un hombre inteligente, y un hombre de estudio, y cuando empezamos a hacer esos estudios, empezamos a descubrir algo sorprendente, y ese algo sorprendente es, que aquello que predicaron los apóstoles, se conserva, subsiste y florece, en la predicación de la iglesia católica, eso quiere decir, que el camino certero, para permanecer, en la fe del verdadero Cristo, no del Cristo imaginado, que a todos nos atrae tal vez, sino del Cristo verdadero y real, es unirnos a la fe de la Santa Iglesia Católica, porque el Cristo imaginado, es un verdadero peligro, yo cuento con frecuencia la historia, de una señorita, que fue empleada en uno de nuestros conventos, ella era una persona joven, que tenía además muchísimos conflictos, muchísimas peleas, con su familia, tenía muchas peleas, especialmente con la mamá, y esta señorita, pues era muy agresiva, en fin, había una situación ahí muy compleja, como yo vivía en ese convento, y había una cierta confianza, con esta señorita, entonces, pues hablábamos un poco, de esa situación, yo pues trataba de ver, si podía ayudar en algo, porque, es que la cosa era muy agresiva, de lado y lado, pero lo que me llamaba la atención, es que al mismo tiempo, que ella tenía todos esos problemas de familia, ella decía, que tenía una relación muy profunda con Dios, entonces, le pegaba unas insultadas, y unas humilladas brutales a la mamá, hasta hacerla llorar, pero ella era muy profundamente, enamorada de Dios, y muy cercana a Dios, entonces un día no me aguanté más, y le pregunté, bueno y Dios, que te dice, de la manera como tú tratas a tu familia, y sobre todo a tu mamá, a él está de acuerdo, yo le pregunté, y él está de acuerdo, eso es lo que se llama inventar a Cristo, cuando tú no tienes comunidad, en parte es cómoda la situación, porque entonces tú te inventas a Cristo, tú te quedas con los pedazos, de la vida de Cristo, con los fragmentos de los evangelios, tú te quedas con lo que a ti te conviene, o te gusta, entonces si te gusta el Cristo revolucionario, tipo Che Guevara, entonces ese es Cristo para ti, tú te quedas con ese Cristo, o si te llama la atención el Cristo poeta, o el Cristo místico, o el Cristo monje, o el Cristo que se yo, o filósofo, entonces te quedas con ese, la garantía de que estás siguiendo al verdadero Cristo, no está en tu mente, porque tu mente, juega juegos contigo, tu mente juega también contigo, efectivamente para muchos de nosotros, es demasiado difícil, demasiado difícil, no quedarnos con el punto de vista, que nos gusta, que nos interesa, por favor, sobre este tema, hay unas conferencias muy interesantes, también yo he predicado un poco sobre esto, sobre lo que se llaman, los famosos sesgos, en inglés, bias, los famosos sesgos cognitivos, en un curso de filosofía, que di hace unos cuantos años, lo puedes buscar en mi canal de YouTube, allá hablo precisamente de esto, y resulta que el mejor antídoto para los sesgos, ¿cuál es? el mejor antídoto para los sesgos, es la comunidad, porque resulta que a mí me fascina, el Cristo revolucionario, y yo quiero ese Cristo, que si va a cambiar este país, y el Cristo que va a darle duro, en la jeta a los ricos, y el Cristo, y ese es el Cristo que a mí me gusta, pero resulta que yo tengo una tía, y esa tía tiene su esposo muriéndose de cáncer, y a ella lo que más le interesa de Jesucristo, es pedirle si por misericordia, pudiera ser el milagro, de curar del cáncer a su esposo, entonces si yo estoy en la misma comunidad de mi tía, y yo estoy obsesionado con el Cristo revolucionario, que por fin le va a dar duro a los ricos, y veo a mi tía, y me doy cuenta lo que significa Cristo para mi tía, y me doy cuenta lo que significa Cristo, para el inmigrante, para el monje, lo que significa Cristo para el joven que está desorientado, lo que significa Cristo para la pareja que está a punto de divorciarse, entonces, mi fanatismo de que ya va a llegar la revolución en el nombre de Cristo, mi fanatismo se aplaca, el mejor remedio contra las mentiras de Cristo, o mentiras sobre Cristo, quiero decir, por supuesto, el mejor remedio, el mejor antídoto contra las mentiras sobre Cristo, es la comunidad, pero no cualquier comunidad, porque ya vemos que hay que buscar cuál es la comunidad, entonces ahí me doy cuenta, que el que dice Cristo sí, iglesia no, se está condenando a sí mismo a sus propios sesgos, y se va a quedar solo con su idea, su Cristo médico, su Cristo de la prosperidad, o su Cristo revolucionario, o su Cristo místico, o su Cristo filósofo, o el que sea, el antídoto, frente a todos esos sesgos, el antídoto siempre es el mismo, es la comunidad, comunidad, que como es comunidad católica, no se limita a los cristianos católicos, que hoy vivimos, es que comunidad, yo no hago comunidad solamente, con los que hoy viven, ustedes, por ejemplo, mis hermanos, pienso que la mayoría, si no todos son católicos, yo no hago comunidad solamente con ustedes, yo hago comunidad con San Gregorio Oniseno, yo hago comunidad con Santo Tomás de Aquino, yo hago comunidad, con San Raimundo de Capua, yo hago comunidad, con San Vicente Ferrero, ellos son también de mi comunidad, entonces, en la medida en que yo pertenezco a esta iglesia, que atraviesa los siglos y las culturas, me doy cuenta que mi imagen, tal vez exaltada, fanática de Cristo, mi imagen se queda muy cortica, muy, muy cortica, y aprendo que la verdad de Cristo, es más grande que mis pensamientos, la verdad de Cristo, es más grande que mis gustos, me libero de los sesgos individualistas, y cómodos, en los que es demasiado fácil caer, cuando uno dice, Cristo sí, iglesia no, finalmente, viene una pregunta, y que hacemos con los pecados, y con los escándalos, y que hacemos con las incoherencias, hacemos exactamente lo mismo que tú haces con tu familia, en cada una de nuestras familias, hablo por la mía, ha habido problemas, escándalos, separaciones, en muchas de nuestras familias, hay algún pariente, más o menos cercano, lejano, que ha estado en la cárcel, o está en la cárcel, en cada una de nuestras familias, más o menos cercana, o lejana, hay gente que ha perdido la fe, o ha cambiado de religión, hay gente que está enferma, hay gente que tiene problemas, ¿y qué haces tú? ¿te cambias de familia? ¿cada cuánto te cambias de familia? estás por ahí cada tres meses, yendo a la registraduría, o yo no sé a dónde toca ir, realmente a decir, ¡ay! vengo a salirme de esa familia, porque es que en esa familia, todo el mundo se enferma, me voy a salir de esa familia, no tengo nada que ver con ellos, es tu familia, con enfermos y todo, es tu familia, ¿en cuál de nuestras familias, no ha sucedido, que alguien se ha arruinado, financieramente, económicamente, en mi casa ha pasado, en mi familia ha pasado, yo creo que eso también, puede haber pasado en la tuya, y entonces, ¿qué haces tú? te desconectas, y bloqueas en WhatsApp, al arruinado, aunque hicieras eso, sigue siendo tu familia, entonces, lo mismo es la actitud, con la iglesia, por supuesto, que es mucho más cómodo, por ejemplo, para un predicador como yo, ¿qué sería más cómodo para mí? ¡Ay! lo más cómodo para mí, sería decir, bueno, hoy queridos amigos, hoy vamos a inaugurar, la iglesia santísima, de los que no conocen el pecado, ¡amén! ¡Aleluya hermanos! ¡Amén! ¡Aleluya! y de una vez empezar a recoger diezmo, ¿qué sería mejor para mí? Pero mis hermanos, todos los que han hecho ese experimento, después se han encontrado, que con el paso de los años, todos terminamos cometiendo las mismas faltas, hubo una época en Estados Unidos, en que todo el mundo le cayó encima a la iglesia católica, por los problemas de los abusos sexuales de niños, pero usted sabe lo que se acaba de destapar, más de 20 mil casos de abuso sexual, en la iglesia bautista, que es bastante numerosa en el sur de Estados Unidos, más de 20 mil casos de abusos, no sé cuántos centenares de ministros bautistas implicados, y ¿sabes una pequeña sorpresa? La gran mayoría de ellos son hombres casados, y todo el mundo diciendo, si, si, quiten, quiten el celibato, quiten el celibato, todos contra el celibato, y verá que se acaban los problemas de abuso de niños, es una patología, y es una patología repugnante, asquerosa y criminal, todo lo que implique hacer daño a los niños, pero el problema no es el celibato, hay gente que tiene su esposa acostada en la cama, tiene a sus hijos acostados en el otro cuarto, y está mirando por internet imágenes pornográficas de pedófilos en otros sitios, y tiene ahí la esposa, con la que podría tener sexo seguramente, y tiene a sus hijos que deberían inspirarle respeto por la infancia, y está mirando porquerías de pedófilos en internet, ¿qué quiere decir esto? Salirse de la iglesia, escupirle la cara a la mamá, renunciar a los apellidos, Dios no arregla nada, por eso yo hoy te invito, y con esto termino, seamos, tú y yo, seamos parte de la solución, seguramente hemos sido parte del problema, no, como así, yo, por qué, ahora que le dio, porque yo voy a ser parte del problema, hermanos míos, otro día, si Dios permite, hablaremos de algo muy hermoso, que se llama la comunión de los santos, y la comunión de los santos, Dios quiere decir, como los bienes, la virtud, la caridad, y la gracia del Espíritu, circula entre todos nosotros, y por eso, la santidad que hay en ti, me hace bien a mí, y la falta de santidad que hay en ti, o en mí, nos hace daño a ambos, o sea, que de algún modo, sí podemos tener alguna responsabilidad, aunque sea por esa vía indirecta, pero ya que, de algún modo, estamos todos implicados en el problema, unos muchísimo más que otros, por supuesto, ya que ha sido así, yo te invito, a que empecemos a ser parte, de la solución, y qué es ser parte de la solución, tu conversión, tu formación, sigue el itinerario de John Henry Newman, sigue el itinerario de Scott Hahn, conoce cada vez más las raíces, y los fundamentos de tu iglesia, conoce cada vez más, y aprende a ofrecer, con humildad, con amor, con caridad, y muchas veces, con buen humor, aprende a ofrecer tu fe, y a presentarla, vive sobre todo con coherencia, porque lo dijimos desde la primera frase, y hoy tenemos, y ahora tenemos que repetirlo, lo que más daño, le hace a la iglesia, es la incoherencia, vivamos con coherencia, nuestra propia fe, vivamos con alegría, nuestra propia fe, y estaremos mostrando, que decirle sí, a Cristo, es decirle sí, a esa renovación de la iglesia, y decirle sí, a esa iglesia, cada vez más humilde, más sabia, y más santa, es darle un inmenso sí, a Cristo, en el mundo de hoy, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.